Hola jugones, bienvenidos nuevamente a Zelda 3 of the Kingdom, hoy vamos a activar la torre de mapeo Monte Ulrichicos Al llegar a esta torre nos podremos dar cuenta de que le hace falta una pieza y sin esa pieza no la podremos activar Que vamos a hacer, pues nos venimos a esta parte de aquí, donde esta este muchacho Vemos hacia arriba y como se podrán dar cuenta, hay un monstruo que tiene la parte de la torre que nos hace falta para activarla Lo tenemos que derribar y quitarle esa parte de la torre chicos Bueno, el problema es que se eleva bastante y cuesta un poco alcanzarlo con las flechas Podemos construir algo con estas partes de madera o podemos hacer lo siguiente Esto de acá, vamos a quemar la grama, vamos a ver donde esta, mas o menos aquí Vamos a quemar la grama, nos vamos a elevar un poco y ya estando elevados pues lo buscamos A ver, lo he perdido, oh no lo logro pegar, el arco no da más, aquí me vuelvo a elevar Ahora si, ahora intentamos pegar chicos, le he dado a la primerita, bien Como se pueden dar cuenta al elevarnos pues ya nos es un poco más fácil alcanzarlo Vamos acá, vamos a recoger las cosas Eso, donde ha caído la parte silla, no la veo Donde cayó la parte, donde cayó la parte silla de la torre A ver chicos, no la veo Se ha desaparecido, no, está por aquí Aquí está chicos Ahora que vamos a hacer, pues simplemente llevar esto a la torre Por cierto, les gustan mis videos, recuerden dejarle un sub me gusta Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones chicos Vamos por acá Vamos a llevar esto a la torre Por aquí, vamos a agarrar este pequeño atajo de acá Eso Vamos, vamos Un poquito más También lo pueden alcanzar con un globo Si ya tienen los globos pueden hacer eso también Pueden hacer un globo y alcanzarlo más fácil Bueno, vamos a ponerla acá Pusiste la terminal en el interior de la torre de mapeo A reparar la torre de mapeo se ha dicho Aprete un poco por aquí y por allá Esta vez quedó bien asegurada Así no se la volverá a llevar ningún monstruo Gracias a ti, al fin pude reparar la torre de mapeo ¡Qué grande que eres! Bien, ahora solo nos queda activarla Y la vamos a usar chicos Porque vamos a desbloquear esta parte del mapa Que aún no tenemos Vamos Vamos Tiren a Link al cielo Arriba Eso Esta cinemática me encanta Me encanta bastante chicos Eso Vamos Bueno Llegó la hora de escanear esta parte del mapa Y desbloquearlo Ahí está Escanea Link Ahí va la información Y viene de regreso la tableta Shaken Perfecto Una nueva área desbloqueada así de fácil Maravilloso Perfecto Bastante grande esta área chicos Bastante grande Bien Llegó la hora de bajar Así que vamos abajo Bien chicos Yo les dejo acá otro vídeo Es la Tears of the Kingdom Donde hago una especie de montaña rusa Para pasarme un santuario Van a verlo seguramente les va a gustar Y si les gustó este vídeo Recuerden dejarle un se me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cuando es un nuevo vídeo Recuerden aportar un comentario Lo leo a todos Un saludo y hasta la próxima Bye bye Chau Chau Chau